Vamos a escucharlas, que tenemos la suerte de tenerlas aquí. Me gustaría empezar contigo, María Eugenia. Muchísimas gracias por venir otra vez. Y, nada, como decía Luis, cada vez oímos hablar más de Europa, ¿no? No solo porque cada vez influye más en nuestras vidas, en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones económicas, sino porque además en los últimos años, pues bueno, hemos tenido pandemia, hemos tenido guerras, etc. Y quería tirarte una preguntilla así un poco filosófica, un poco rara, ¿no? Antes de empezar, ¿no? ¿Qué es Europa? ¿Cómo nos definirías tú Europa? Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Estoy encantada. Se ha encajado aquí esto. Ahí vamos. Que estoy encantada, la verdad. Yo, como sabéis, pues soy profe eminentemente y echo mucho de menos el encuentro con la gente joven, no porque allí seamos muy viejos, algunos viejos hay, pero, bueno, charlar con la gente joven, que cuente sus cosas, que se exprese, bueno, es una maravilla y una fuente de alegría, la verdad, y de entusiasmo. Esto, pues claro, le toca más a ella que a mí, pero por su edad y por su cargo. Pero, bueno, es verdad que yo lo echo de menos porque, bueno, creo que la alegría, la alegría es nuestro mayor valor y la mejor forma de resistir a todo lo que viene, ¿no? Y, bueno, pues la gente joven es, como digo, una fuente de alegría. Bueno, cuando me preguntas qué es Europa, no sé qué decir, de Europa eres tú, esa... Bueno, es complicada la pregunta, la verdad. Yo diría que Europa es un proyecto, un proyecto de emancipación y un proyecto en formación y que debería poder ser lo que nosotros quisiéramos y entrar, yo diría que debería entrar en nuestros mejores sueños. Yo creo que hoy no se puede concebir una vida sostenible fuera de Europa, de este proyecto del que formamos parte y que podemos conformar como queramos, ¿no? Pero creo que la experiencia del Brexit ha sido una experiencia traumática y creo que, aunque ha sido apoyada democráticamente en términos electorales, ha sido una ruptura muy brusca, muy rotunda, con un entorno político y con un entorno social que daba mucha cobertura y muy buena cobertura a la gente, diría, a la gente más vulnerable. Creo que la evaluación que hoy podemos hacer del Brexit en sí y del proceso que se ha desencadenado posteriormente no puede ser positiva y tenemos que tomar nota de eso y aprender. Dicho esto, yo pensaría en cuatro dicotomías, digamos, para definir Europa. Europa puede ser una simple unión monetaria, que es lo que ha sido durante mucho tiempo, o una comunidad política, que es lo que, al menos a mí, me gustaría que fuera. Después de la pandemia, Europa apostó mayoritariamente con la resistencia de algunos países y también de algunas formaciones políticas, como el Partido Popular, por ejemplo. Apostó por mancomunar deudas, apostó por salir de esa emergencia sanitaria de una forma muy diferente a cómo se había salido de la crisis de 2008. Apostó por convertir a Europa en algo más que una unión monetaria, es decir, en vincular la política fiscal y la política, digamos, económica, para pensar en políticas públicas. Es decir, estamos hoy más cerca de una comunidad política de lo que estábamos antes, antes de la pandemia, a pesar de lo terrible que ha sido la pandemia. Segunda dicotomía, Europa puede ser una sociedad del riesgo estrictamente defensiva que nos proteja de eventuales cataclismos, sean crisis económicas, sean emergencias sanitarias, sea, entre comillas, plagas o invasiones de extranjeros, sean guerras de las que nos consideramos, ¿no?, de las que no nos consideramos parte, aunque lo seamos, ¿no?, es decir, una especie de bote salvavidas, ¿no?, pero también Europa puede ser una comunidad de comunes, que es lo que a mí me gustaría, es decir, me gustaría que estuviéramos unidos no frente al riesgo, no unidos en el miedo, sino, y por tanto, frente a algo que consideramos malo, sino unidos alrededor de algo que consideramos bueno. Es decir, una comunidad de comunes es todo lo bueno que compartimos, los recursos naturales que compartimos, las prácticas relacionales, es decir, las relaciones que tenemos, la cultura que compartimos, lo que queremos ser en común, lo que hacemos en común de bueno, es decir, que nosotros nos podemos, siempre cabe, ¿no?, unirse y generar una frontera excluyente porque tenemos miedo, pero también cabe unirse porque tenemos cosas bonitas que compartir. Y yo pienso en Europa de esta segunda manera, evidentemente, uno elige, ¿no?, eso es como, no sé, cuando se enseñan los derechos humanos en clase, que yo me he pasado pues toda una vida enseñando eso, y se explica cómo se puede concebir la naturaleza humana o qué es aquello del estado natural, ¿no?, y entonces pues tenías, que vosotros ya seguro que lo conocéis esto, ¿no?, tienes a Hobbes, ¿no?, o a Locke diciendo aquello es una guerra de todos contra todos, todo el mundo se llevaba mal, el hombre era un lobo para el hombre, entonces dicen, joder, pues un estado defensivo que me proteja del de al lado que es un eventual agresor, incluso un estado austeritario, ¿no?, o perdón, austeritario, un estado autoritario, un leviatán, ¿no?, como planteabas, o puedes pensar, pues a lo ruso, ¿no?, pues que el hombre era bueno por naturaleza, que fue la sociedad quien lo corrompió, y que por lo tanto hay posibilidades de crear, pues estados más cooperativos que no sean estrictamente defensivos, esto lo elige cada quien, ¿qué es el hombre por naturaleza?, pues lo decidimos nosotros, porque el hombre por naturaleza justamente es el que no existe, eso es una creación filosófica, pero esa creación te ayuda a pensar qué tipo de comunidad quieres, claro, si yo pienso que este señor de aquí a la mínima que yo me dé la vuelta me va a pegar una puñalada, pues lo que quiero es una pistola, ¿qué quiero que me dé el Estado?, una pistola para defenderme de este señor, ahora si pienso que este tío que está aquí tiene en común conmigo que es igual de vulnerable que yo, que tiene las mismas necesidades que yo, que igual puede compartir conmigo una lengua, una cultura, una forma de ver el mundo, ¿no?, bueno, pues entonces lo que hago con él, lo que quiero que me dé el Estado son puentes de comunicación con este señor, por tanto, todo depende de lo que nosotros queramos ser y de cómo nos concidamos a nosotros mismos y termino. Europa también puede ser un conjunto de Estados, ¿no?, pues lo que representa el Consejo que es lo más retrógrado que tenemos en Europa, ¿no?, lamentablemente, yo cuando la gente dice no, Europa, viene de Europa las cosas malas, yo digo, hombre, miren el Consejo porque en el Consejo es donde se frenan todas las políticas progresistas de Europa y ahí lo que hay son Estados, entonces, se va usted de Guatemala a Guatepeor, pues claro, viene usted de Europa criticando a Europa y se va usted al Estado que es justo el que está frenando todo lo progresista en el Consejo o en lugar de ser una comunidad de Estado pues una comunidad de pueblos o una comunidad de personas. Lo cierto es que hay que hacer mucha pedagogía con Europa, hay que explicar bien Europa y hay que ser bien intencionado. Esto es lo que yo creo, que es una cuestión de voluntad. Yo cuando llegué a Europa no sabía nada o sabía muy poco, sabía lo que es hacer una profesora universitaria, pero no sabía nada de la praxis, ¿no? Después ya sabéis que yo, pues lo mío fue un poco sobrevenido, ¿no? Llegué a Europa de repente allí y no sabía, dije, ¿what? ¿esto qué es? Y comisiones, delegaciones, todo muy burocrático. ¿Qué me di cuenta? Pues me di cuenta que había un montón de ciudadanos en Europa que ya se habían enterado de lo que era Europa y estaban allí personándose cada dos por tres y sacando a los eurodiputados de sus escaños, haciendo escraches, se plantaban en Estrasburgo con vacas, con tractores y, bueno, sacaban a todos los eurodiputados de su país para ponerle sobre la mesa lo que querían, sabían cómo manejarse con la pasta, ¿no? Bueno, cómo pedir dinero, para qué pedir dinero, en qué lenguaje pedir dinero y yo dije, bueno, ¿y nosotros qué? O sea, nosotros tenemos que aprender a estar aquí, tenemos que llevar a Europa a la gente, que la gente se dé cuenta de que el Parlamento Europeo es un altavoz, que vengan, que hagan lo mismo del bueno, que reivindiquen cosas, que demanden cosas, que presionen y yo creo que hay que hacer una pedagogía con Europa para, y termino, uno, dar una imagen de Europa más positiva porque es lo que nosotros queramos que sea, dos, explicar cómo funciona Europa porque no tenemos por qué ser periféricos respecto de Europa ni pensar que Europa es un calimatías, ¿no? Y tres, convertirnos los eurodiputados y eurodiputadas en altavoces y no en altavoces sino en canales para que la gente llegue fácilmente allí si es que además tenemos recursos para que eso suceda y llegue allí y se persone y exprese y se exprese y saque a los eurodiputados de sus cubículos de sus puntos de engorde, ¿no? Y saque a los comisarios pues también de sus puntos de engorde porque los comisarios son ministros y ministras, vamos, como las nuestras de aquí, ni más ni menos, que tampoco se dan, se dan a lo mejor más pisto del preciso y yo creo que lo que hay que hacer es ir allí y decir, oiga, señor, usted tiene que darnos a nosotros una serie de explicaciones y aprender a hacer lo mismo. Yo era muy antilobista y ahora soy súper lobista, súper, pero vamos, muy favorable al lobby porque veo que quien no hace lobby se queda afuera. Lo único que hay lobistas buenos y lobistas malos y nosotros tenemos que ser de los lobistas buenos, de los que quieren hacer Europa pues un mundo, o sea, un lugar mejor, ¿no? En fin, eso diría, me enrollo un huevo. Te lo paso, Ernest ya, quítame el micrófono, por favor. Gracias. Era difícil quitarte el micro, la verdad. La marca, la marca. Comentaba, wow, es que ha sido increíble, comentabas que Europa en parte es un proyecto en construcción, un proyecto en formación, también hablabas de los lobbies y cojo esto para darte el rebote y preguntarte un poco qué crees que significa Europa para los jóvenes y hablando del lobby, cómo podemos hacer lobby y qué Europa quieren los jóvenes. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación al área joven y a Podemos Madrid. Siempre es un placer estar aquí y además ver esto lleno de tanta gente joven, de verdad que me alegra mucho. Por empezar, ya que vamos tarde, precisamente retomando la idea que decía María Eugenia de que es un proyecto en construcción, yo creo que para la juventud de Europa es todavía una promesa. Es verdad que en los últimos tiempos ha cambiado un poquito, pero hasta hace poco no veíamos muy bien en qué se materializaba estar en Europa, para qué nos servía y en qué consistía. Y a pesar de eso tenemos una juventud que es un ejemplo en Europa, la más solidaria. Hay un montón de datos que lo demuestran. pero yo me quería centrar en unos datos que vi hace unos días que tenía también un acto del Instituto de la Juventud sobre esto porque me parecieron súper reveladores. Era una encuesta del Parlamento Europeo del año pasado o de hace dos. Era sobre la percepción positiva de formar parte de Europa, de ser miembros. En España es mucho más alta que en el resto de Europa. Está a ocho puntos por encima. Pero es que además entre la juventud crece muchísimo más hasta el 72%. Es decir, la gente joven valora positivamente formar parte de la Unión Europea. Pero, al mismo tiempo, cada vez se está debilitando más el sentido de pertenencia, la identidad de ser europeo entre la juventud. Ahí veía que yo creo que las causas pueden ser múltiples. Puede ser porque nos dijeron que era un proyecto para reforzar los estados del bienestar y no hemos conseguido ver cómo ha reforzado estar en Europa nuestra sanidad, nuestra educación. No sé, no ha reforzado tampoco nuestros horizontes de futuro. No hemos visto diferentes oportunidades por estar en la Unión Europea. O quizá puede ser porque no se les escucha. Y esta parte a mí me interesaba especialmente y me fijé que también esa encuesta decía que la sociedad española está 10 puntos por debajo de la media de la Unión Europea en la percepción de que su voz cuenta en Europa. Y esto me pareció grave. De hecho, entre la juventud subía todavía más también, ¿no? Cuando los aumentabas por edad. Yo creo que Europa tiene una deuda con la integración juvenil en su proyecto. Y a pesar de eso, ya decía que somos líderes en voluntariado, en solidaridad. Hemos dado ejemplos cuando se nos ha necesitado. Damos mucho pero recibimos muy poco la gente joven en Europa. Muchos recordaréis, algunos a lo mejor no os pilló pero muchos recordaréis cuando en el 2011 el PSOE y el PP pactaron con nocturnidad y alevosía pues reformar el artículo 135 de la Constitución básicamente para que primara, para que tuviera prioridad devolverle la deuda a Europa antes que el bienestar del interés general de los españoles y de las españolas. Por aquel entonces formábamos parte del grupo de los pigs, de los cerdos en inglés, Portugal, Italia, Grecia y España. Esto no hacía muy fácil querer estar en Europa, la verdad. Yo creo sinceramente que se utilizó durante un tiempo a España como patio trasero para aprovecharse, echar basura y no mirar demasiado. Esto además lo explica mucho Wallenstein en la economía mundo cuando habla del centro y las periferias y semiperiferias e incluso lo que está más allá que es la arena exterior. Nosotros somos del sur de Europa y ser el sur de algo no suele ser muy beneficioso casi nunca. Pero sinceramente creo que en los últimos meses, sobre todo a raíz de la pandemia, este paradigma está cambiando y creo que no lo estamos aprovechando del todo bien. Es decir, si me oigo doble lo que me faltaba. Caballeros, gracias. Vale. Lo que decía, creo que en estos últimos años de la pandemia el dogma de la austeridad que primó en la crisis financiera del 2008 ya no es el mismo y que ahora es verdad que se está apostando por la inversión y también por mirar de forma diferente a los países del sur. Pero decía que creo que no lo estamos aprovechando bien porque a pesar de que se nos invierte muchísimo dinero, es decir, hay un cholón de millones con el fondo de recuperación, transformación y resiliencia. ¿Alguien sabe decirme un ejemplo concreto de una medida que vaya a beneficiar su vida en el día a día que se vaya a pagar con estos fondos? Porque yo no y estoy en el gobierno, o sea, creo que no estamos poniendo ejemplos y concretando del todo lo que significa el cambio de paradigma que Europa está haciendo con nosotros y es una oportunidad perdida y todavía me parece que todavía estamos por no ser pesimistas me parece que todavía estamos a tiempo de salvarla, ¿no? Igual que creo que no hemos sabido explicar o aprovechar comunicativamente del todo bien lo que supone haber convencido primero a un socio de gobierno y después a Europa de que le pusiéramos un tope al gas para bajar la inflación, para bajar la factura de la luz, eso es algo realmente importante y sin embargo no está llegando del todo bien a la ciudadanía. Es verdad que a pesar de ese cambio de paradigma siguen pasando cosas en Europa que nos hacen difícil estar orgullosos de ser europeos, es decir, surge una guerra en el corazón de Europa y parece que mucha gente de las que están en Bruselas o en Estarburgo prefieren ponerse del lado de la guerra mandando armas y no apostando por las vías diplomáticas para frenarla y eso es verdad que a los que somos demócratas y a los que somos progresistas nos hace complicado sentir esa identidad para ser comunidad que decía María Eugenia. Entonces, yo creo que se nos dijo que el proyecto Europeo era una cosa que no terminó de ser, que ahora empezaba a ser y que no estamos terminando de consolidar, de aprovechar o no sé por parte de quién, pero no está logrando consolidarse esa idea. Yo creo que sinceramente tenemos que sentir que aquella promesa se cumple, que aquella promesa del proyecto europeo se cumple y creo que para eso tenemos que ver en qué nos beneficia al mismo tiempo que defendemos la soberanía nacional en cuestiones muy importantes, soberanía digital, soberanía de muchos tipos, que me parece que el reto es encontrar ese equilibrio entre los beneficios de estar en Europa y la identidad de ser europeos como parte de una comunidad y la defensa de la soberanía. Con eso me quedaría. Me hace gracia que comentaras lo de la reforma del 135 porque aquí en el área joven hay como un sector viejoven que es un poco ¿sabes? de los 27 exactamente ese sector viejoven que nos acordamos perfectamente de todo aquello y del 15M también nos acordamos yo también y nos acordamos como se le acabó torciendo el brazo a Grecia y a veces creo que hace en 2019 2020 vi a Juncker pedir perdón y pensé bueno te diría yo que puedes hacer con tu perdón y bueno muy interesante yo en este tipo de actos y cuando hablamos a mí me gusta mucho más hablar de de nuestro proyecto de las cosas que soñamos para Europa pero es complicado hablar de Europa sin mencionar una de las grandes amenazas que sufre el proyecto democrático de la Unión Europea ahora como es la ultraderecha si no me equivoco corrígeme si me equivocas porque estuve cotilleando un poco hace unas semanas en una conferencia sobre el futuro de Europa mencionabas algo que acaba de mencionar María Teresa que el cambio de paradigma que había supuesto la pandemia del COVID como habíamos pasado de la Europa de los mercaderes a una Europa un poco más social donde se cogían bonos comunes se hacía un plan neocaynesiano podemos decir para salir de la crisis más que austeridad pero también mencionabas en esa intervención que la guerra le está dando la oportunidad que a lo mejor esa reacción le estaba cerrando a la ultraderecha de volver y quería preguntarte ¿cómo ves la amenaza de la ultraderecha y qué opinas? ¿cómo les mandamos a la cueva de nuevo? Bueno la amenaza es muy real está muy bien articulada tiene escaños en el Parlamento tiene voz y tiene discurso no es poca cosa tiene un punto débil a mi modo de ver que es el que nosotros o nosotras tenemos que aprovechar que es que la extrema derecha es retroatópica es decir es catastrofista está basada fundamentalmente en un futuro pesimista y sórdido la extrema derecha se apoya en el miedo en el miedo a todo en el miedo al otro en el miedo a la falta de recursos en el miedo a en el miedo fundamentalmente en eso y y ha hecho una construcción que nosotros yo creo que tenemos que que nosotros tenemos que cuestionar ¿no? yo la intento explicar muy brevemente yo creo que a la extrema derecha le viene muy bien la guerra justamente porque refuerza esa idea de miedo y de futuro negativo y sórdido y refuerza además algo que hacen con gran habilidad que es usar de manera represiva lo que nosotros podríamos llamar en clave seguro esto es cuando la gente tiene miedo piensa en el estado piensa en la nación piensa en la familia piensa en la iglesia yo creo que eso no es necesariamente negativo lo negativo es el uso represivo que se hace de todo eso porque la extrema derecha hace lo siguiente la iglesia define el orden natural el orden natural de las cosas y el estado se dedica a defender el orden natural de las cosas el estado de la extrema derecha es solo policial militarista está judicializado es un estado de fronteras que lo que hace fundamentalmente es defenderte de los otros como tienes miedo te refugias en un estado digamos en un estado represivo el orden natural que ese estado represivo está defendiendo tiene como base esencial la familia hace poco hicimos unas jornadas bueno hace poco hace unos días unas jornadas en el parlamento sobre extrema derecha y antifeminismo el antifeminismo es el eje central de la extrema derecha porque la extrema derecha lo que hace es defender la familia convencional como el orden natural de las cosas en las políticas natalistas orientadas a que las mujeres tengan hijos fundamentalmente y por tanto también a evitar los abortos y todo lo demás y los derechos sexuales y reproductivos las políticas natalistas tienen como como base esencial mantener la raza lo que llaman la ecología racial esto es tus hijos de tu sangre mantener por supuesto la nación en la medida en que solamente se adquiere la ciudadanía por el llamado yusangini es decir a través de la sangre de tu madre fundamentalmente y no por tanto por el lugar en el que vivas o residas y además ahí está la teoría del gran reemplazo lo que ellos dicen bueno viene una invasión de migrantes que van a sustituir a nuestra gente por personas de fuera y lo que tenemos que hacer es estimular a nuestras mujeres para que tengan hijos y por tanto no hagan falta estos migrantes no hagan falta esta mano de obra entonces la familia es esencial para el mantenimiento de la raza y la nación y además la familia es esencial para el mantenimiento de la herencia esto es la propiedad privada pero no adquirida como fruto de méritos y capacidades o de un mercado competitivo o de una inversión que te ha salido bien o del esfuerzo de tu trabajo no sino la propiedad privada rancia del rancio tengo es decir la de los ricos de toda la vida la familia lo que hace es esto entonces si vosotros fijáis el esquema es familia orden natural que garantiza la raza la nación y la herencia esto es la propiedad privada y la clase con un estado de carácter defensivo que lo que hace es mantener ese estado de cosas evidentemente ahí como queda la mujer pues subyugada a el esquema familiar y a ese orden natural porque la mujer su objetivo fundamental pues es parir esos hijos en esas condiciones ¿no? ese estado es el estado estrictamente defensivo la guerra favorece ese esquema porque no hay nada que fortalezca más el uso represivo de los enclaves seguros que una guerra que más miedo y que más riesgo se pueden asumir sino con una guerra por lo tanto la guerra fortalece enormemente a la extrema derecha y la extrema derecha y también la derecha extremada incluso a veces también la derecha centrada en todas sus variantes están utilizando la guerra precisamente para rearticularse y rearmarse en términos reaccionarios defensivos en estos términos que acabo de decir tipo te lo van a quitar todo cuidado porque viene la carpanta peluda mejor te quedas con tu familia y con lo que tú siempre has tenido porque más vale pájaros en manos que ciento volando entonces esto hace que todos los avances de los que yo he intentado hablar antes no en relación pues a la política social mancomunar deudas pacto verde todo esto ahora se aproveche para que sea desmantelado no transitoriamente desmantelado sino definitivamente desmantelado y ahora vuelve otra vez la Europa de los mercaderes austericida el pacto de estabilidad y otra vez vuelve a planear por ahí o sea la guerra es una gran oportunidad una gran oportunidad para la extrema derecha y la extrema derecha está muy bien armada no son cuatro que caminaban por allí tienen financiación tienen altavoz están muy bien articulados solo la iglesia tiene tres mil tres mil lobbies oficiales presionando permanentemente sobre parlamento y comisión en cada uno de los expedientes que tienen que ver con temáticas que a ellos les interesan y saben moverse en Europa entonces nosotros tenemos que tener un plan un plan para contener esto y un plan para articular un futuro que sea un futuro habitable que sea un futuro alegre que sea un futuro digamos esperanzador por eso empezaba diciendo que la alegría la alegría es la gran resistencia de los vulnerables y por tanto la gran resistencia de la izquierda y tiene que ser nuestra gran resistencia nosotros solamente podemos oponer a la política de los muros la política de la exclusión de la extrema derecha la política de los cuerpos que es lo que hace el feminismo por eso el feminismo es la gran revolución de nuestro tiempo la gran política transformadora la política de los cuerpos la política del contagio la política de la interacción con el otro la política que termina con los muros que te separan del otro y que ponen en valor lo que hay entre nosotros no lo que somos ni lo que hemos sido ni lo que vamos a hacer sino lo que hacemos juntos yo creo que esto esto que nos enseña el feminismo y por eso pienso que el feminismo es el antídoto de la extrema derecha esto esto es lo que nosotros tenemos que oponer frente a esa vuelta a los enclaves seguros no porque despreciemos los enclaves seguros porque a nosotros nos gusta el estado solo que el estado social nos gusta la familia solo que diversidades de familias nos gustan los vínculos nos gustan los cuidados pero no los vínculos y los cuidados como destino fatal marcados por la biología o sea que nosotros no tenemos que poner en cuestión esos enclaves seguros sino el uso represivo que se hace de esos enclaves seguros y para eso tenemos que tener un plan yo creo que lo tenemos y lo que tenemos que hacer es no acojonarnos es así o sea plantar cara y decir no esto no de esto venimos y por tanto no forma parte del proyecto de futuro y la guerra la guerra que bueno pues existe ahí ahí está no puede ser una excusa para desmantelar los avances que hemos conseguido precisamente después de demostrar con la pandemia que somos todos vulnerables y que precisamente hay un contagio que no solamente es el del virus sino que también es el de los cuidados y también es el de los cuerpos ¿no? o sea que esa experiencia corporal que hemos tenido con la pandemia es la que nos ha sacado y la que nos ha despertado ¿no? de una pesadilla terrible en la que estábamos metidos y ahora no queremos que la guerra nos vuelva a meter en esa pesadilla eso es importante y ellos van a jugar en esa baza así que nosotros tenemos que jugar la nuestra A veces pienso que ha habido como una mutación ¿no? porque primero salió Ciudadanos que eran como los cuñados pero ahora hay como la versión de Vox que es como los cuñados del fatalismo o sea todo va a ir mal la economía fatal y nos quieren nos quieren meter ahí y hay que intentar que no nos metan estoy muy de acuerdo sin llegar al último tóxico ¿verdad? pero todo irá bien peor es el pesimismo tóxico efectivamente antes te comentaba cuando estábamos arriba que el trabajo que hacéis en el IJUVE para nosotros para el área pues es muy importante porque constantemente estamos leyendo informes estamos ahora con la estrategia Juventud 2030 que presentaron en la semana pasada ¿no? si no me digo con jueves o así que bueno ya estamos leyendo sobre todo Sergio que está por ahí que es nuestro cerebrito el resumen ejecutivo son 68 así todo irá bien Sergio todo irá bien pero te quería preguntar aprovechando toda esta conversación sobre la ultraderecha algo que nos preocupa ¿no? que es un poco que mencionabais en uno de estos informes que es la vulnerabilidad del sector social de la juventud especialmente hombres al discurso de odio de la ultraderecha ¿no? cada vez no sé si es una realidad o algo que nos intentan que compremos ¿no? que cada vez más jóvenes se hacen de ultraderecha ¿no? que la rebeldía está ahí y te quería preguntar ¿cómo lo veis vosotras desde el instituto y cómo apagamos este incendio? casi nada bueno yo diría que que básicamente se resume en con valentía en las transformaciones sociales y sin complejos en la batalla cultural lo que estaba diciendo ahora María Eugenia es muy importante no acojonarnos esa es la clave en realidad poner pie en paré y decir lo construido no lo vais a tirar lo que hemos conseguido hasta ahora es patrimonio de toda la sociedad española lo hemos peleado en las calles durante muchísimo tiempo son derechos conquistados que no vais a hacernos perder ni retroceder yo creo que lo estaba diciendo tú lo de la rebeldía el libro de Pablo Stefanoni de la rebeldía se volvió derechas de hecho no es una recomendación si sois del área joven es una obligación estoy dando una orden vale leerlo creo que ese libro plantea también una cosa muy importante y es que la ultraderecha está intentando convencer a los jóvenes de que ahora la rebeldía es de derechas que ellos son los antisistema y que los revolucionarios es apoyarlos a ellos en realidad es todo mentira ellos son lo mismo de siempre son señoritos del partido popular y de la derecha más caposa pero están planteando eso y les está funcionando y eso es porque se nutre básicamente como de tres cosas en primer lugar del contexto social y de época o sea estamos viviendo un momento de derechización social y del sentido común que les sopla a favor que les pone el viento a favor en segundo lugar también afecta la acción institucional de un gobierno progresista que a quienes ya eran de derechas les parece todo fatal y a quienes no lo eran tanto y pusieron esperanzas pues quizá les está pareciendo insuficiente y les puede defraudar y en tercer lugar se nutren también de la batalla cultural que decía al principio pero además a saco o sea si por ejemplo hay avances progresistas y avances democráticos que vienen por el lado del feminismo que son importantísimos porque son lo realmente transformador y es el movimiento más revolucionario de nuestra época ellos responden con una reacción machista y antifeminista virulentísima pero estas tres cuestiones se agravan por una cuarta que es la mediatización o sea yo soy periodista y a mí esta es la que casi más me preocupa la lucha política es la lucha por por hacer hegemónicas parte de tus ideas fuerza y hacerlas hegemónicas es trasladarlas a la masa social a la mayoría social y eso solo se puede hacer mediante los medios de comunicación y algunos otros medios alternativos pero sobre todo los grandes medios generalistas y los medios lo que han hecho ha sido normalizar a la extrema derecha pues básicamente algún actor más del panorama político incluso han presentado sus ideas como algo razonable o por lo menos sujeto a discusión y de aquí todo puede ir a peor solo entonces ¿qué hacer para contrarrestar? pues básicamente vuelvo a esas tres cosas en primer lugar mantener viva la lucha social mantener viva la sociedad civil la organización y el movimiento pues del activismo en segundo lugar hacer medidas lo más ambiciosas posibles mientras tengamos el poder institucional y en tercer lugar dar nosotros también la batalla cultural sin complejos es decir explicaba Manu Levín este fin de semana en la fiesta de la primavera y yo me quedé con esta idea y creo que además a la gente joven de nuestra organización hay que hay que explicarla y es que hay que abandonar la idea de que existe el centro ideológico no existe hay personas de izquierdas y personas pues de derechas o con ideas conservadoras y hay otras la gran mayoría que son biconceptuales ¿no? que decía la COF que estudiamos los que hacemos periodismo es decir que pueden tener ideas progresistas en unas cosas ideas o reacciones conservadoras en otras cuestiones pero la política es ideología y la ideología puede ser el liberalismo el comunismo el socialismo pero la moderación no es una ideología la moderación no es una ideología entonces la manera de apelar a los no convencidos digamos o a esas personas que tienen son biconceptuales es lanzarle ideas que ya tienen en su parte progresista de la cabeza para reforzarlas activar las ideas de cambio de justicia social de igualdad en detrimento de las ideas más conservadoras que también tienen dentro y esto es una posición clara no puedes lanzar mensajes contradictorios ni demasiado turbios porque veis que ellos no lo están haciendo ¿qué es lo que está haciendo Vox? ¿están intentando parecerse al PP o moderarse para llegar a ese centro que es el que supuestamente te hace ganar en unas elecciones? no lo que están haciendo es todo lo contrario de hecho se están comiendo al PP porque están diciendo lo que piensa la gente de derechas incluso activando las ideas de derechas en la gente que es biconceptual para bueno pues para convencerles y atraer a más gente sin complejos y en ese centro yo me quedaría con esas tareas con la de activar la lucha social o mantenerla viva hacerla en medida lo más ambiciosas posibles y sobre todo dar la batalla cultural e ideológica sin complejos y sin moderación ninguna pues como ya hemos hablado de ellos sin complejos vamos a hablar de nuestro proyecto Europa con justicia social futuro sostenible e igualdad una de las cuestiones últimamente sobre las que leemos y sobre las que trabajamos aquí también en Podemos Madrid es el ecofeminismo que digamos es una corriente que une dos de los ejes fundamentales de nuestro proyecto político de las cosas que trabajamos que es el medioambiente y el feminismo y yo en esto para hablar de nuestro proyecto quería hablar de dos cuestiones que están en Europa pero como hemos dicho nos afectan a nosotros que son la estrategia europea por la igualdad de género 2020-2025 que bien leo y el pacto verde y quería lanzaros directamente estos dos conceptos y daros un buen rato a cada una para que nos contéis un poco antes de pasar a la segunda parte Pues muchas gracias Ernesto a ver yo he trabajado en las dos cosas como ponente en la estrategia de igualdad y además en la llamada estrategia de la granja a la mesa que es una de las estrategias que forman parte del pacto verde yo creo que es de lo más bonito que se ha hecho en Europa independientemente de que su puesta en práctica va a ser complicada y de que ahora como decía antes con el tema de la guerra podemos sufrir retrocesos graves pero es de lo más bonito que se ha hecho la estrategia de igualdad bueno da un paso adelante en la defensa de los derechos de las mujeres de muchas maneras para empezar reconoce todas las violencias en la línea del convenio de Estambul todas las violencias que se ejercen contra las mujeres ya sabéis que el convenio de Estambul no está ratificado por la Unión Europea porque los sospechosos habituales que son los de siempre en el Consejo Europeo que son Hungría, Eslovaquia República Checa Letonia, Lituania y Bulgaria se oponen permanentemente a su ratificación y además que se oponen a todo tipo de paso adelante que se pueda dar en favor de las mujeres entonces bueno como el convenio de Estambul no se ratificaba intentamos que la violencia de género fuera un eurodelito y se apoyó por parte del Parlamento ahora esto lo vamos a tener también difícil en el Consejo por eso digo que los que quieran volver a los estados pues eso es lo que hay y después bueno intentamos y ahora estamos intentando justamente como tirando de la estrategia de igualdad estamos intentando poner en marcha pues una directiva que ahora ya tenemos un borrador que es una directiva para atacar la violencia contra las mujeres de manera integral yo también estoy de ponente en ese informe en el informe que se va a hacer en el Parlamento sobre esa directiva y ahí es donde un poco tenemos que echar el kilo porque va a ser lo más importante que va a pasar en la legislatura europea desde el punto de vista de las mujeres en la medida en que es una directiva y por tanto es un instrumento vinculante y esto pues bueno surge de ahí de la estrategia de igualdad hay otro elemento importante en la estrategia de igualdad que es propiamente la lucha bueno por la igualdad de las mujeres de ahí ha salido la directiva de transparencia salarial en la que yo también he trabajado que lo que intenta es acabar con la brecha salarial de género que sabéis que es del 14% más o menos entre hombre y mujer por trabajo idéntico o del mismo valor y que se traduce en una brecha de pensiones que supera el 30% esto significa que nuestras abuelas son más pobres que nuestros abuelos precisamente por haberse dedicado a cuidar o sea así se paga el cuidado ¿no? entonces bueno la parte de igualdad de la estrategia de igualdad bueno atañe a esta cuestión laboral pero atañe también por ejemplo a las tareas de cuidados nosotros tenemos una directiva de conciliación pues una directiva que es muy esquelética y nos hace falta mucho más estamos elaborando y también estoy de ponente ahí como veis trabajo cuidado trabajo en la estrategia europea de cuidados hay la mujer dedica 22 horas semanales al cuidado frente a 9 horas que dedica al varón 8 millones de mujeres han dejado de trabajar entre comillas en el mundo exterior para dedicarse a cuidar y a las tareas domésticas frente a medio millón de varones y todavía pues hay quien se resiste hay quien se resiste a las cuotas el 79% de los empresarios españoles considera que las cuotas no son necesarias hay quien se resiste a que las mujeres accedan a puestos ejecutivos tenemos una directiva muerta de risa desde el año 2012 parada también en el consejo para garantizar el 40-60 en los consejos de administración o sea que haya heterogeneidad en los consejos de administración que las mujeres al menos tengan un 40% ahora mismo si no me equivoco en el mundo de los altos cargos administrativos hay un 7.5% de mujeres con lo cual todo eso todos esos factores se trabajan en la estrategia de igualdad y de todo eso hay que ir sacando el hilo nosotros peleamos mucho para que porque esto también es una anécdota chula nosotros cuando estábamos peleando con la estrategia de igualdad que estábamos ahí pues somos el grupo más chico que hay en el parlamento que parece que somos mil millones pero somos muy poquinos y bueno nos hacen un caso relativo pero como tenemos siempre buenas ideas pues intentamos convencer a los demás y en la pelea en la estrategia de igualdad pues se nos metió en la cabeza hablar de un pacto europeo de cuidados un pacto europeo de cuidados lo del pacto no colaba ni a la de tres porque lo del pacto era una cosa pues mucho más seria tipo pacto verde y tal bueno estrategia es un concepto y por otra parte jurídicamente es una cosa más limitada pero nosotros dijimos bueno vamos a lanzar aquí el hórdago del pacto y yo creo que mucha gente mucha de las ponentes pues diríamos ¿qué querrán decir esta gente con lo del pacto europeo de cuidados? suena bien suena bien al final metimos lo de la estrategia europea y después presionamos y nos encontramos a la Ursula von der Leyen que nosotros por cierto no la votamos para ser presidenta de la comisión porque era una mujer aunque digo era porque claro la gente se metamorfosea y está bien si va a mejor yo estoy siempre a favor del cambio que si la gente mejora pues fenomenal pero que esta señora era una reaccionaria y entonces pues cuando cuando de repente en el debate sobre el estado de la unión dijo que se comprometía a sacar esta directiva la de violencias y a sacar una estrategia europea de cuidados pues hombre dijimos Dios mío hemos puesto una pica en Flandes y es que esto tiene su interés porque se va a trabajar sobre servicios públicos se va a trabajar sobre cuidados de larga duración residencias y demás que ya sabemos lo que ha pasado sobre infancia y bueno hace poco estuvieron ahí Ione e Irene en el parlamento justamente pues para hablar con el comisario Smith y decir bueno España tiene aquí pues una propuesta ¿no? en temas de cuidados que es interesante ¿no? y en relación al pacto verde me estoy enrollando mucho lo sé Ernesto lo sé pero termino en relación al pacto verde tenemos la estrategia de la granja a la mesa que es fabulosa pero que esa sí está verdaderamente en peligro yo diría que lo de la estrategia de igualdad está en peligro porque ahí está la extrema derecha pues con sus películas ¿no? pero todavía los tenemos contenidos en este sentido pero lo del pacto verde sí tiene muchas posibilidades de desmantelarse porque y voy después si queréis hablo más pero por no enrollarme más porque en Europa se está peleando a la vez por la autonomía la soberanía energética y la soberanía alimentaria el pacto verde lo que quiere es garantizar la soberanía alimentaria por tanto que se produzca menos y mejor 25% de territorio europeo en ecológico 10% con la estrategia de la biodiversidad que quede sin producir menos fertilizantes menos plaguicidas es decir por supuesto está atento a toda la cadena alimentaria en fin que es que Garzón que aquí parece que estuviera en la luna vamos allí es que lo recibirían con aplausos y ovaciones lo que pasa es que aquí bueno yo no sé la gente de que va se quiere yo digo muchas veces digo no sé que es lo que quieren muerte y destrucción no se entiende pero bueno la cosa es que esto sí está en riesgo porque esto verde se orienta a la soberanía alimentaria pero después está toda esta cosa de la soberanía energética que es utilizar la misma tierra que necesitamos para producir alimentos pues para abrir minas a cielo abierto para el fracking o para el XTH porque ahora y más con entre comillas digo la guerra como guerra permanente ya casi instalada como 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 marco pues necesitamos ser autónomos desde el punto de vista energético entonces como la tierra es solo una no o el agua es para las minas o el agua es para las encinas no o sea una cosa o la otra no y esto es lo que puede poner en riesgo el pacto verde yo sí creo que la lucha contra el cambio climático se ha reducido únicamente a la cuestión de las emisiones esto ha sido un error creo que la lucha contra el cambio climático es cambiar por completo el modelo productivo y si dejamos que se quede reducido a las emisiones nos vamos a ir de inmediato pues a optar por las minas frente a la producción de los alimentos que necesitamos para sostener la vida y eso ahí si hay un riesgo que yo creo que es muy real yo creo que como decías antes que solo quieren muerte y destrucción Alberto Garzón debería considerar hacer un vídeo recomendando el no consumo de lejía por las mañanas y ganamos un par de bueno pierden un par de votos ellos bueno yo creo que empezando por la parte del feminismo de la agenda de igualdad lo primero que diría como estábamos comentando antes es que efectivamente es el movimiento más transformador y más revolucionario porque por dos cosas porque va a la raíz de los problemas y porque se enfrenta a la batalla cultural de la derecha en tanto en cuanto el feminismo es un movimiento que nos pone en común y como dice muchas veces Irene Montero es la idea de que nos importe tanto la vida de los que no conocemos como la de la gente que más queremos porque sitúa en el centro esa red comunitaria esos apoyos esos cuidados que todos necesitamos todos hasta el mar de derechas también y porque enfrenta básicamente las ideas neoliberales que nos han metido sobre todo a esta generación nos las ha metido en vena el individualismo de los azucarillos que nos dicen que tú solo puedes con todo y que sonrías y que si lo sueñas lo puedes conseguir a esta generación le ha hecho muchísimo daño y precisamente por eso creo que esta generación es la que de manera más imbatible demuestra lo que ha estado estos días en redes muy efervescentemente que es que la meritocracia es falsa han estado dando caña a Lilith o a Stringer por decirlo cuando todos los datos lo avalan y cuando es algo que el feminismo y el movimiento feminista está poniendo encima de la mesa porque es evidente es decir esta generación hemos vivido de crisis en crisis saltando de una a otra siempre saliendo como el colectivo más perjudicado junto a las mujeres y aún así nos hemos seguido esforzando nos hemos seguido formando estudiando somos la generación más preparada nos hemos adaptado a los tiempos y somos multitask podemos hacer muchas cosas a la vez es decir somos la hostia pero al mismo tiempo nos quieren decir que no hacemos lo suficiente o que no conseguimos lo que queremos porque no te lo has currado como el que tienes al lado ¿qué tenemos? porque la mayoría social entre la juventud es gente normal humilde entonces lo que tenemos es una generación frustrada con problemas de salud mental de ansiedad y de depresión porque se ha dado cuenta de que por mucho que se esfuerce no le salen las cosas del todo bien básicamente porque viene de un barrio de una familia pues humilde es decir de una condición socioeconómica desfavorable y básicamente no puede conseguir lo mismo que el Cayetano que tiene al lado pero porque a él se lo han dejado en herencia y esta es la clave él lo ha heredado y no le ha costado nada más que ponerse guapo para recibirlo y que igual se cree que eso es hacer mucho esfuerzo pero pero no lo es y creo que la juventud tenemos que señalar que esto este debate es también un debate feminista o sea el debate contra el neoliberalismo y contra las ideas individualistas es feminista porque el feminismo es lo que nos señala la importancia de poner en común la vida y respecto a la agenda verde que es el otro el segundo movimiento transformador más importante de esta época que además es el otro que la juventud está impulsando son esos dos movimientos creo que es la batalla por tener un planeta en el que vivir que sea habitable o que no lo sea pero que solo servirá primero si lo enfocamos bien como estaba diciendo María Eugenia no solo con las cuestiones de contaminación o de emisiones y también solo servirá si se hace desde una óptica anticapitalista es decir nosotros la gente ya hacemos lo que podemos hacer casi todo lo que podemos hacer de reciclar de cuidar ciertas cosas pero eso no no va a hacer que que mejore en gran medida la situación de colapso ecológico que sufrimos lo que lo va a hacer es que señalemos que los responsables son las grandes industrias son las grandes empresas que unas poquitas son las que hacen las grandes contaminaciones la especulación con el agua que es un tema muy importante y se habla muy poco del agua la especulación también con otras energías son muy poquitos y no puede recaer la responsabilidad en nosotros únicamente entonces creo que los dos movimientos primero que seamos conscientes de la importancia que tienen porque son los movimientos más revolucionarios de esta época y que los enfoquemos bien contra el neoliberalismo y desde una óptica realmente útil que es la anticapitalista Aprovechando que María Teresa ha puesto el foco en las generaciones jóvenes queríamos contar en este acto también con la participación de gente joven que no solo hablaran nuestras dos referentes sino también ellos entonces os voy a pedir un fuerte aplauso porque van a subir aquí y se van a sentar nos juntaremos todos un poquito no, no tú te quedas tú te quedas juntamos las sillas y hoy suben sillas tenemos a Ramón Larinzar que es secretario de Juventud de Comisiones Obreras en Madrid cógete una silla y vente para acá que nos juntamos nos damos amor no pasa nada nos damos amor tenemos a Siham Jessica Corriche que es politóloga y feminista antirracista se viene también Alba Graz que es la compañera que tenemos aquí del área joven dar un fuerte aplauso madre mía como se nota quien juega en casa y luego también quiero pediros un fuerte aplauso para mi compañera Iris que es coordinadora del área joven aquí de la ciudad de Madrid y a la que cedo el testigo para que gestione este precioso diálogo bueno primero quiero empezar también sumando mi agradecimiento a nuestras ponentes que ya han estado aquí muchas gracias María Eugenia muchas gracias María y Tere es un placer para nosotras que hayas buscado un huequito en vuestra agenda tan apretada que ya lo sabemos y para que estéis aquí con nosotras las jóvenes el área joven de Podemos Comunidad de Madrid os lo agradecemos de verdad muchas gracias y bueno vamos ahora con nuestras voces jóvenes que es lo que ahora mismo tenemos muchas ganas todas de escucharos ya nos presento que os ha hecho ya la presentación Ernesto y muchas gracias a las tres por venir y estar aquí quería quería o sea vamos a empezar hemos escuchado a las compañeras diciendo explicándonos qué es Europa lo que tenemos lo que no tenemos y queríamos saber ahora desde el área cuál es vuestra visión como vuestra visión joven de vosotras vuestras voces jóvenes cómo veis ahora la Europa actual cómo está ahora luego ya si eso pasaremos ya a qué papel tenemos las jóvenes cómo queremos actuar pero ahora vamos a ver vuestra opinión bueno me ha animado yo creo que era la que más nerviosa estaba de todas pero he dicho venga he visto el micrófono y he dicho cuanto antes me lo quite más a sentir con la cabeza aplaudir bueno yo quería empezar un poco retomando la decisión que tú dabas de Europa como ese proyecto emancipador en formación que puede ser como un buen sueño lamentablemente yo voy a traer aquí como una preocupación también puede ser una pesadilla hablabas de Brexit que es uno de mis temas favoritos y yo creo que lo definías con una palabra que es clave que es la palabra clave para entender en qué momento estamos que es trauma pero yo creo que no es solamente un trauma porque haya significado esa ruptura política o la ruptura de ese proyecto de esa Europa solidaria de esa Europa de comunidades yo creo que también es un trauma porque nos hemos Brexit ha tenido como en su base durante toda la campaña un discurso muy racista un discurso muy xenófobo que ha logrado calar muy muy fuerte en toda la sociedad británica y que lo ha transformado en comportamiento político o sea tenemos un país que ha votado en millones por un proyecto racista y xenófobo entonces ¿por qué creo que es que es importante traer esto aquí? porque a veces cuando hablamos de la ultraderecha no lo hablamos como una amenaza pero en realidad esa amenaza sí que tiene una consecuencia real y material en la Europa en la que vivimos y para muestra un botón cuando hablaba de pesadillas yo pienso en las políticas migratorias que tiene la Unión Europea ¿no? ¿dónde está esa Europa solidaria esa Europa solidaria que garantiza nuestros derechos que nos deja movernos con libertad ¿dónde está cuando la Unión Europea se pone en marcha enseguida cuando pasa la guerra de Ucrania para crear vías seguras para que los refugiados y las refugiadas puedan establecerse en otros lugares y que su situación administrativa rápidamente se arregle y deja completamente fuera a todos los refugiados que llegan de terceros países y que son personas no blancas en ese caso nos encontramos a esa Europa fortaleza la Europa de las devoluciones en caliente la Europa que mira hacia otro lado cuando tiene muertos de manera diaria en sus costas nos encontramos esa Europa que no protege los derechos humanos esa Europa que no asegura el derecho a migrar esa Europa que externaliza y militariza las fronteras déjame decirte que Locke y Hobbes estarían muy orgullosos de las políticas migratorias de la Unión Europea entonces bueno como yo he venido aquí a hablar de lo mío pues migración es una cosa que yo tenía que tocar y porque suele pasar que es como en el discurso de la ultraderecha es como esa gran patata que utilizan constantemente esa temporal el discurso racista y el discurso migratorio tú hablabas y hacías un análisis fantástico sobre cuál es el modo superandi de la ultraderecha cómo tocan el tema de la familia la nación la iglesia y yo ahí soy un poco más optimista porque pienso que claro me dicen me tengo que pensar yo en la familia y cuando tengo que pensar en la familia o cuando tengo que pensar en la nación yo que soy hija de una mujer chilena y un hombre marroquí nacida en España cuando pienso en la nación digo qué es eso qué es eso de la nación a qué me interpela que luego lo conecto también con esa idea de la identidad la identidad que eso tendría que ser pues otro día nos sentamos y hablamos de la identidad pero cuando yo pienso en Europa yo pienso para quién es esa Europa hacia quién va dirigida esas políticas tú decías le decías a Ernesto tú eres eres Europa bueno tú y yo también tengo que ser Europa con todo lo que signifique para mí con toda mi complejidad y con toda mi realidad de lo que soy bueno yo y no solamente yo sino millones de personas en toda la Unión Europea decías que una de las de las claves de la medicina para este cáncer que es la ultraderecha es el feminismo y yo no puedo estar más de acuerdo contigo es verdad que yo soy no lo veo todo tan mal que luego también llego yo aquí regañando pero y es verdad que Jolín Europa el otro día estaba viendo un vídeo tuyo para prepararme un poco esto y hablabas de las políticas de los cuidados o sea las políticas de los cuidados que es una cosa que la mayoría de los estados de muchos estados de la Unión Europea no tendrían puesta sobre la mesa ni de broma y el Parlamento Europeo lo está haciendo o sea que bien haber logrado meter a la agenda feminista a ese nivel pero yo al feminismo siempre le pongo un apellido que es el antirracista ¿por qué? porque está muy bien hablar de paridad de los consejos de administración y de reducir la brecha salarial para quien tenga ese problema pero yo no puedo hablar no puedo terminar de hablar de políticas feministas si estoy viendo la televisión como de manera diaria miles de mujeres mueren en las costas no puedo hablar de políticas feministas hasta que yo no vea que todas las mujeres en toda su complejidad encuentren respuestas y garantías en la Unión Europea y bueno yo creo que más o menos esto podría seguir pero y nada eso por lo demás un placer bueno qué responsabilidad ahora intervenir pero bueno respecto retomo la pregunta de Iris sobre qué es Europa para la juventud creo que hay un problema que ha comentado antes Maritere sobre que la juventud no sabe muy bien qué es Europa yo creo que lo vemos como un proyecto súper lejano súper burocrático creemos que es algo un poco inerte no sabemos muy bien explicar para qué sirve qué hacen está aquí María Eugenia que es eurodiputada y es como o sea sabemos que trabajan un montón pero no no percibimos qué es lo tangible de todo esto entonces creo que desde las organizaciones políticas tenemos también una responsabilidad que es interpelar de nuevo a la juventud para intentar retomar este discurso sobre lo que significa Europa para nosotros y yo que también vengo a hablar de mi libro un poco yo vengo de los movimientos o sea como todos aquí venimos de los movimientos sociales el mío es el movimiento estudiantil antirracismo y feminismo movimiento obrero de lucha de los trabajadores creo que y lo ha comentado también Maritere antes que me venía perfecto intentar acercar esos movimientos sociales que están impregnados o sea toda la juventud nace nace de ellos toda la juventud politizada intentar que sean a nivel europeo una de las prioridades de de esta forma de ver de ver Europa que pasa por una Europa mucho más social mucho más verde y por supuesto mucho más feminista y yo creo que es uno de los retos que tenemos como generación acercar de nuevo esos movimientos sociales y tratar sobre todo de hacer partícipe elaborar nuevas políticas de participación intentar conseguir que la juventud se impregne mucho más el programa Erasmus creo que es una una medida estupenda para este tipo de cosas y de esta forma acercar la Unión Europea que es una cosa que nos nos toca de primero otra vez de nuevo de nuevo a los jóvenes gracias gracias chicas el último bueno lo primero muchas gracias por la invitación al área joven de Podemos de la Comunidad de Madrid a Ernesto y voy a aprovechar para darle las gracias a María Eugenia porque ella no lo sabe pero me invitó al TUNE el 30 y 31 de marzo estuve invitado por por el GUE por María Teresa Juan es una persona maravillosa que es uno de tus asesores me estuvo ayudando de forma fantástica y aprovecho y te lo agradezco en persona la invitación el TUNE para los que no lo sepáis es una conferencia de los sindicatos a nivel europeo bueno qué es Europa cómo conformamos Europa y y a nivel de los jóvenes y además la parte que a mí me toca que es un poco lo laboral y como buen sindicalista creo que voy a hacer un poco de nanito gruñón iba a lanzar dos preguntas que realmente no son contestables pero bueno y para ser un poco también pesimista creo que es necesario hacer un análisis concreto de la realidad concreta de qué es Europa ahora y cómo se viene Europa conformando en los últimos años y de ese análisis intentar no pecar de pesimismo porque efectivamente nos lleva a la reacción y a la ultraderecha pero tampoco pecar de optimismo porque lo que nos lleva es a la inacción al fin y al cabo y creo que como bueno como el campo popular o como parte de la izquierda española en este caso madrileña es importante ser certeros en los análisis para ir mejorando la sociedad tanto a nivel del Estado español como a nivel de Europa y claro las preguntas que me hago son si Europa nace con las cartas marcadas y si Europa es reformable sobre todo a nivel económico o a nivel laboral y me explico la entrada de la Unión Europea por parte del gobierno de Felipe González supone una desindustrialización del Estado español y más concretamente de la Comunidad de Madrid una desindustrialización que estamos viviendo a día de hoy un fomento del sector servicios del sector terciario que tiene unas peores condiciones laborales por la propia idiosincrasia del sector por la propia idiosincrasia de los centros de trabajo las condiciones laborales son peores y al final nos situamos como dentro de la división internacional del trabajo y concretamente en Europa pues a la parte sur lo comentaba antes María Teresa con todo lo que eso con todo lo que se supone de pues bueno una pérdida de soberanía pérdida de de hechos laborales entre la contradicción entre el centro económico el poder económico y los países del sur si avanzamos un poquito más en la historia 2012 crisis bueno venimos de la crisis de 2008 Europa aprueba lo que se llama el mecanismo de estabilidad que lo que obliga es a hacer la reforma laboral de 2012 la mítica reforma laboral del partido popular de reforma laboral de Rajoy que en un contexto de crisis en el que hay una destrucción de fuerzas productivas lo que obliga es pues de la mano de la destrucción de esas fuerzas productivas de esas pérdidas de empresas pues a romper las relaciones sociales de producción rebaja de salario flexibilidad interna ruptura de la ultraactividad prevalencia del convenio de empresa frente al convenio sectorial que lleva a cabo pérdida de derechos laborales por parte de los trabajadores un misil de flotación o sea un misil a la línea de flotación de la acción sindical ¿no? de la actividad que podemos tener como los sindicatos claro eso le sale caro a Europa a nivel ideológico y a nivel de concepción de Europa hay un crecimiento en ese momento de la extrema derecha que es palpable el euroescepticismo es mucho mayor y lo comentaba antes Ernesto creo que todo el mundo recuerda por lo menos los que me he considerado viejoven me uno al grupo de los viejovenes como esas señores de la troika entrando en en Grecia y doblando el pulso al gobierno de Siritza que había sido apoyado democráticamente por el pueblo esos hombres de negro de la troika a partir de ahí mi opinión es esto es una opinión mi personal que Europa aprende o sea nos metemos en la segunda crisis que es la crisis de de la pandemia y se da cuenta que no puede seguir con esas políticas austericidas porque al final sería un suicidio ¿no? habría un mayor desencanto hacia Europa y pues la preocupación real del aumento de la extrema derecha el aumento no solamente de la extrema derecha sino el urs de escepticismo por ambos lados y crea los fondos europeos de recuperación y resiliencia para salir de esta crisis pero claro ¿qué supone esto? creo que lo comentaba lo comentabas tú María Teresa creo ¿sabemos en qué nos está afectando realmente o en qué está mejorando nuestra vida estos fondos de recuperación? ¿o realmente es dinero público o dinero de Europa que va al bolsillo del empresario? esta es la parte segunda ¿no? crisis económica en vez de haber una ruptura haber una destrucción de las fuerzas productivas que llevan aparejadas una destrucción de las relaciones sociales de producción vamos a mantener esas fuerzas productivas vamos a hacer que las empresas no se hundan mediante la inyección de dinero a través de estos fondos europeos y al final lo que ocurre es un poco lo mismo en ambos casos hombre lo mismo evidentemente no creo que fue mucho más traumático la primera parte esa es la primera parte de la crisis para la clase trabajadora que la segunda pero en ambos casos la tasa de ganancia de los empresarios se mantiene entonces aquí vengo a cerrar ¿podemos separar la política europea de la parte económica? yo creo que es complicado creo que es necesario intentar que las políticas de Europa vengan acompañadas de políticas sociales pero no solamente sociales en cuanto a en general sino también en el marco laboral y en el marco laboral siempre es mucho más complicado siempre al final los empresarios tienen la sartén por el mango y nos cuesta mucho más romper con eso por lo tanto creo que la unidad en torno a este sentido es fundamental y la unidad en un sentido de clase además de la clase de los diferentes países los jóvenes de los diferentes países que entendamos que es necesario romper con este tipo de políticas para mejorar nuestras condiciones laborales materiales y vitales al fin y al cabo muchas gracias chicos muchas gracias por vuestras reflexiones juveniles y ahora quería preguntaros qué tal que os habían parecido las reflexiones y si nos podíais contestar con algún feedback vuestro si quieres empezar tú misma Maritere gracias bueno me han parecido que además de ser interesantes demuestran lo que enriquece un debate contar con la voz de la juventud y en ese sentido yo me he quedado sobre todo con el elemento de la participación que comentaba Alba porque antes no ha salido y es también ha salido muy de pincelada cuando decíamos que los jóvenes no sienten que tienen voz en Europa pero es realmente un problema también en España en ámbito nacional que es un derecho perdido la participación juvenil para la Unión Europea y para mucha gente básicamente es presencia pero ni siquiera llega a consulta me explico muchas veces las instituciones yo ahora cuando voy a reuniones oficiales y demás lo que quieren es que en los eventos que organizan o en las reuniones de trabajo haya muchos jóvenes cuando se debe tratar un tema de juventud para que la foto parezca muy juvenil porque hay caras jóvenes esto aparte de no tener vergüenza es absurdo pero no les consultan sobre los efectos de su política y sobre todo que es lo que a mí me parece realmente alarmante es que ni siquiera les presuponen la capacidad de decidir qué es mejor para ellos antes de implementarlo qué es lo que realmente significaría la participación es decir la participación también es codiseñar las políticas públicas desde el inicio desde el origen de una política pública no solo que te pregunten si te ha servido si te ha sido útil si ha sido eficaz porque al final eres el beneficiario y eres quien sabe si lo has notado que tampoco se suele ni preguntar no hay consulta desde luego que se quede en una foto es ya lo peor pero a donde tendría que ir la participación juvenil es al diseño a la coorganización y básicamente a decidir conjuntamente sobre las políticas públicas pero desde las instituciones esto es difícil primero porque la participación supone más trabajo más recursos y más tiempo si se quiere hacer bien y sobre todo más disposición a escuchar críticas porque la naturaleza tiene una o sea la juventud tiene una naturaleza crítica y agitadora y lo que tiene que ser vaya y desde las instituciones muchas veces no se quiere escuchar por ejemplo la estrategia nacional que comentabais que se aprobó en el Consejo de Ministros la semana pasada ha pasado por un proceso de participación de más de un año con ministerios comunidades autónomas el Consejo de la Juventud de España y más de 40 entidades juveniles que han hecho casi 150 aportaciones eso es trabajo para todos yo lo sé y yo hubiera preferido sacar la estrategia en un mes en vez de en un año porque luego pues tiene la capitalizas y todo lo que tiene que ver con la comunicación pero si de verdad te crees en la participación y que puede enriquecerla puede enriquecer un documento programático del gobierno la visión juvenil porque son los que realmente están sufriendo las problemáticas y los que saben cómo podrían mejorarse pues te toca esperar y hacerlo más largo pero creo que el resultado merece la pena y que tendríamos que hacer mucha pedagogía con esto para acabar con esa infantilización y ese adultocentrismo que hay todavía en la sociedad española y por supuesto en la europea Bueno pues muy de acuerdo con lo que ha dicho Teresa para garantizar la participación hacen falta canales esos canales se articulan mediante leyes no es una cosa tan complicada es un procedimiento administrativo que se puede garantizar y que de hecho ya se garantiza legislativamente respecto de muchas cuestiones pero el problema que lo ha señalado ella muy bien es que además de leyes hace falta recursos y hace falta tiempo yo creo que esa es la madre del cordero tiempo tomarse el tiempo de escuchar tomarse el tiempo de incorporar tomarse el tiempo de debatir y para eso hay que tener ese tiempo y además usarlo muchas veces ni se tiene y otras veces no se usa yo creo que hay que legislar menos y legislar mejor en lugar de hacer tantas leyes y tener tanta abundancia legislativa es probable que lo mejor sea hacer menos leyes y hacerlas más concienzudamente de forma más lenta y mejor articulada esto lo tengo claro como jurista además no se puede vivir permanentemente como vivimos en España bajo la amenaza de las elecciones ¿no? cada semana un CIS el acoso permanente la enésima crisis de gobierno la enésima vez que se va a romper el gobierno claro legislar así bajo ese estrés ¿no? pues no es bueno porque uno tiende pues a intentar meter todos los goles posibles antes de que le quiten el gobierno como es lógico en el Parlamento Europeo una de las cosas que yo siempre he dicho que es muy positiva es que todo el mundo sabe que no va a haber elecciones o sea no existe esa posibilidad tú llegas allí lo primero que hacen es que te dan un papelito donde aparece el último pleno que vas a tener en mayo 2024 y no hay absolutamente nada absolutamente nada sobre la faz de esta tierra que vaya a cambiar el hecho de que el 4 de julio de 2024 el 4 de junio o el 4 de mayo en esa fecha en esa fecha tú vas a estar sentada en Estrasburgo votando eso cambia mucho todo porque que el otro está ahí y que no te lo vas a quitar de un plumazo asimila que por tanto tienes que hablar con él y negociar con él aunque no te guste asimila que tienes un tiempo para hacer un proyecto y ejecutar ese proyecto y puedes calcular y organizar esto permite legislar bien mira el Parlamento Europeo no tiene legitimidad de origen se critica mucho su déficit de legitimidad democrática es verdad porque bueno ya sabemos que las listas son de los estados en fin todo lo que ya conocéis sin embargo y lo voy a defender aquí porque lo pienso con toda honestidad tiene legitimidad de ejercicio en el ejercicio parlamentario hay muchas más posibilidades de deliberar de negociar y de avanzar en ese sentido incorporando diferencias incorporando al otro de lo que se garantiza en muchos parlamentos por no decir en todos los parlamentos estatales y eso se resume en una sola palabra que es tiempo fin la participación es eso de manera que me parece que es la línea que la ha apuntado muy bien María Teresa en relación a las demás intervenciones bueno me ha encantado me ha encantado las dos porque además las dos me llegan muy de cerca por supuesto la Europa fortaleza está ahí además yo le he trabajado mucho como tú sabes bueno en fin todo el tema migratorio y demás intentaba cuando planteaba la respuesta a mi primera a la primera pregunta la primera respuesta que era bueno no quiero que Europa sea un bote salvavidas o sea que sea un lugar donde hay unos cuantos metidos peleándose para que los demás no lleguen a la orilla o no lleguen al bote entonces esta idea del Brexit bueno la comparto plenamente la idea de que Europa también puede ser pues un cierre de fronteras incluso una jerarquización de estados que también lo ha apuntado María Teresa la idea de bueno el sur el norte el este el oeste todos esos ejes regionales ¿no? ¿cómo se supera a mi modo de ver ese elemento de la identidad o ese elemento de la integración? yo creo que es a través de la vecindad la ciudadanía no es el mejor expediente para nosotros y nosotras los que estamos aquí que queremos una Europa integrada la ciudadanía es un expediente abstracto que se conforma como tú dices de una manera raruna ¿qué pasa conmigo? que soy mi madre que mi padre y entonces y esto de la identidad la vecindad se construye a partir de lo que yo hago con el otro todos los días es lo que intentaba decir antes ¿no? no es tan importante lo que somos ni lo que hemos sido o queremos ser sino lo que hacemos en común y lo que hacemos en común lo hacemos con quienes convivimos y compartimos cosas sean cursos naturales un río una gestión de una fuente energética sean prácticas relacionales sean lo que llamamos bienes relacionales es decir las relaciones que hay entre nosotras que nos queremos que nos cuidamos que nos abrazamos que nos besamos que estamos aquí sentados unos con otros pegados unos a otros y hay gente distinta de diferentes procedencias lo importante es lo que estamos haciendo aquí no quienes somos esa no es la pregunta por eso la vecindad es el elemento verdaderamente integrador y hay que pasar de la ciudadanía a la vecindad y finalmente feminismo con apellido por supuesto con muchos apellidos yo hablo siempre de feminismo relacional porque es el feminismo que se basa fundamentalmente en la articulación de las relaciones humanas y por tanto en ese elemento del cuerpo y de la interdependencia pero evidentemente a eso hay que añadir antirracista anticolonialista antimilitarista y todo lo demás y además tú eres un ejemplo que yo también te sigo y también te veo en vídeos eres un ejemplo de esa lucha feminista y finalmente al sindicalista le tengo que decir le voy a echar la bronca al sindicalista señores y señoras a pesar de haberte invitado que eres excesivamente pesimista por supuesto que Europa es reformable y por supuesto que estamos haciendo cosas tenemos una directiva de salarios mínimos que está intentando desmontar toda esa ese panorama que nos dejó por ejemplo en España la reforma laboral del Partido Popular y que nos dejó la salida de la crisis y el pacto de estabilidad que está pensando en una convergencia salarial al alza que está pensando en evitar la pobreza en Europa tenemos una directiva de transparencia salarial que está intentando abordar todo el tema de la brecha salarial de género tenemos una directiva de economía de plataforma que por cierto la ley Raider fue bueno se anticipó y esa economía esa directiva lo que te viene a decir es presunción de laboralidad se acabó con el algoritmo ¿no? y esa injusticia predictiva del algoritmo tenemos estas tres cosas en marcha tenemos un SURE que es el que ha dado pie o el que nos ha permitido articular los ERTE que puede llegar a ser el embrión de un seguro de desempleo tenemos ahora mismo la reforma de la directiva de los comités de empresas en la que yo también voy a participar como ponente que intenta garantizar la negociación colectiva y el papel sindical y aunque se me caiga encima me callo bueno la cuestión no, no porque es que esto me llega no, de verdad es que de verdad me llega porque yo estoy también en la comisión de empleo como tú sabes he estado trabajando en esas directivas hemos hecho muchísimo esfuerzo creo que el comisario Smith es dentro de los comisarios de las personas digamos más de izquierda que puede haber ahí ¿no? nos ha apoyado muchísimo ha apoyado la reforma laboral española ha apoyado todas las iniciativas que se han adoptado aquí por parte del gobierno de coalición y de nuestros ministerios en particular y creo que hay esperanza clarísimamente ahora mismo está suspendido el pacto de estabilidad y lo que queremos es que esa suspensión sea definitiva ¿no? entonces los sindicatos están de buen año están de buen año tenéis a Unai Sordo que es bueno aparte de un buen amigo mío es un gran referente sindical en Europa ¿no? ETUC ¿no? bueno CES ETUC la Federación de Sindicatos tiene ahora mismo un peso en el Parlamento Europeo que no lo tenía antes ¿no? y tenéis a gente ahí interesantísima como Esther Lynch y demás ¿no? que son gente súper combativa y la apuesta clarísima de democratizar las empresas es precisamente articular más y mejor la negociación colectiva por lo tanto esperanza esperanza optimismo y capacidad de transformación porque al fin y al cabo es todo como una profecía autocumplida y eso nosotros lo tenemos que evitar o sea nosotros tenemos que evitar que lo que decimos que va a pasar acabe pasando o tenemos que provocar que pase justamente diciendo que va a pasar ¿y qué es lo que va a pasar? que nos va a ir bien que nos va a ir bien y que vamos a triunfar eso es lo que va a pasar y además lo estamos haciendo bien lo estamos haciendo bien España está a la cabeza de políticas de igualdad súper progresistas que en Europa ni se sueñan está a la cabeza de políticas laborales que ni se sueñan tiene un pacto de cuidados que ni se sueña lo que está haciendo Unidas Podemos en la coalición de gobierno es realmente espectacular y en Europa se ve con envidia pensad que hay solamente dos países en la Unión Europea que tienen una ley de violencia de género una ley dos el resto habla de violencia doméstica diez países y el resto ni siquiera habla de violencia contra la mujer no lo tienen ni tipificado ahora mismo si sacamos una directiva esa directiva quedará muy por detrás de la legislación española pero va a ser una auténtica revolución ¿quiénes tenemos que estar ahí los primeros para dar lecciones? los que sabemos los que tenemos una ley de violencia de género desde el año 2004 ¿quiénes que tenemos que estar para democratizar las empresas y hablar del 40-60? los que tenemos una ley de igualdad desde el año 2007 lo que quiero decir es nosotros estamos legislando bien tenemos además un buen recorrido y una buena trayectoria y lo que tenemos que hacer es poner en valor lo que somos nuestros aprendizajes nuestras habilidades y lo que somos capaces de transformar por eso tenemos que estar en primera línea españoles por supuesto al poder total o sea allí a saco en temas de pilar social somos los primeros lo puedo asegurar y no es que me ponga aquí en plan patriótico que si hace falta también me pongo pero vamos no es no es el tema sino que de verdad estamos en una posición de ventaja en otras cosas quizás no tanto no voy a decir que estemos así en todo pero en lo que estamos hablando aquí no estamos tan mal compañeros y compañeras no estamos tan mal bueno bueno muchas gracias compañeras me da mucha pena decir esto pero creo que ya es muy tarde y creo que nos dicen por aquí que tenemos que terminar esto pero bueno me da a mí que os vamos a volver a invitar porque nos hemos quedado con más ganas de seguir escuchándoos o sea que volveremos para seguir viendo como activistas y como militantes jóvenes cuál es la hoja de ruta que queremos para nosotras para aquí para España y para Europa muchas gracias de verdad a todas las personas que habéis venido gracias 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 por que venís todas de Blanco y Nero ahora lo acabo Gracias. Gracias.